Bienvenidos a todo, os aseguro que será la noche terrorífica, está determinantemente prohibido encender luces y apagar los luminosos, una vez entrados aquí, me vuelvo atrás, mi excavadoria, estáis atrapados en mi mansión, en el recorrido encontráis seres malíficos, terroríficos, no los molestéis, porque será desagradable para vosotros. Hola Sergio, creo que es Sergio, no tengas miedo, el miedo es parte de mí, pero lo verás. Silvia es tu nombre, ¿verdad? Contesta, que teñen que una, te estoy hablando, estarás rodeada por mis fieles monstruos y fantasmas, y a vosotros os digo, tened cuidado, porque moriréis en el trayecto. Yo os dirigiré, mirad a vuestras espaldas, jajajaja, entrad y cuidado con lo que encontréis y hacéis, jajajaja, moriréis. ¡Hahá, ahá, ahá! ¡Hahá, ahá! ¡Sí! Sí. 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 Okay. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!